Corzo, aunque chiqui, Dios no ha olvidado De en su plan costan gran dieti, que pronto lo va a manifestar Eres un pa' futuro, no estás en mí, pura es responsabilidad Conver y mudena, el sentido de obligación Mucha y joven han comprometido, cambio pa' corto Nuestra va a provocar el cielo un pan a abrir, y su gloria alopar y vanos Treinta y cinco años nos traba a celebrar, el oro nando un compromiso real Y gozando por los glores civil, ballena nos corzó, el turón dotito Nuestra va a provocar el cielo un pan a abrir, y su gloria alopar y vanos Treinta y cinco años nos traba a celebrar, el oro nando un compromiso real Y por sanó por los glores civil, ballena nos corzó, el turón dotito Treinta y cinco años nos traba a celebrar, el oro nando un compromiso real Y por sanó por los glores civil, ballena nos corzó, el turón dotito ¡Gracias!